Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy, supuestamente, en Argentina y en Brasil se festeja el Día del Amigo, el 20 de Julio, que es hoy día. En Argentina, la fecha rinde honor al acto realizado por Enrique Ernesto Febrero, quien envió a todo el mundo mil postales el día que el hombre llegó a la luna. Así que me recomendaron la canción Amigo de Ataque 77 y este video es en vivo. ¡Nos vamos! Un buen homenaje, una buena canción para el Día del Amigo. Vamos a darle play. Ataque 77 y este video es en vivo. ¿Qué es esto? ¡Qué rico! Se ve como un jazz. ¡Qué pulmones! Esa canción, Roberto Carlos. Esa canción, en esta versión. En rock. En rock. Canción Amigo. Y es esa canción. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. ¡Qué diferente! Que todo camino y por nada está siempre conmigo. No tienes un hombre, aún tienes el alma de un niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Tú no cambiaste por las fuertes que fueron los vientos. Es tu corazón, una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas. ¡Sin puñales! Me parece diferente esa versión. Me estoy acostumbrada a la otra versión. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas. ¡Sí! 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 ¡Bravo! 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 No me necesito ni decir todo eso que te digo. Pero puedo así sentir que eres tú mi gran amigo. No me necesito ni decir todo eso que te digo. Todo eso que te digo. Eres bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No me necesito ni decir todo eso que te digo. Esa voz. Eres bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Esa voz. 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 La voz. Esa 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 voz. Y lo digo con mucho respeto. Señoras y señores. Pero. No me pareció la mejor voz. Tiene buena voz. Me gustó el estilo. Me gustó el tono de voz. Me gustó el estilo. y la versión, me gustó el ritmito de la canción, me gustó el estilo de verdad que le dieron a esta versión de Amigo, completamente diferente y a veces cuando yo escucho la versión original, o mejor dicho cuando solamente he escuchado la versión original en mi vida y vengo y escucho otra versión del tema original me pone a pensar a veces me gusta, a veces no me gusta en esta ocasión tengo que aceptar que sí me gustó tengo que aceptar que sí me gustó porque es diferente estilo, es refrescante simplemente eso, es refrescante otro género otro estilo y me gusta buenísimos los músicos, esa melodía súper rica y la verdad yo siempre le doy mis respetos a todos los músicos porque tienes que valorar, tienes que respetar el talento que vienen de todos los músicos y me encantó esa melodía porque al principio como que entraron como un jazz y a mi me gusta el jazz bastante como que me relajó y en eso fuácate, empezó el rock súper rico, para gustos hay colores señoras y señores y ataque 77 thumbs up, seguimos escuchándolos, hay otras canciones que son también buenísimas y valen la pena escuchar, déjame en los comentarios ¿te gusta la canción? ¿no te gusta? ¿nunca la escuchaste al igual que yo? déjame en los comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima y nuevamente, feliz día del amigo a todos en Argentina, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!